La Oruga Verde es un bellísimo libro que nos muestra el ciclo de la mariposa, las ilustraciones son preciosas, es de texto corto con letra grande para facilitar la lectura. Una oruga verde y redonda chapotea en el rocío de la mañana, bocado tras bocado prueba un poquito de aquí y un poquito de allá, pétalos de flores y brisnas de hierba. Una oruga verde y redonda chapotea en el rocío de la mañana, volando se le acerca un insecto de color amarillo, cielos, es una mariposa. Bien, entonces aquí la historia de la oruga verde, cómo va comiendo todo, cómo interactúa con otros insectos hasta que... Está ya en su frisalida, hasta que... ¿Qué es esto? ¿Quién sale de su lecho de seda? ¿Quién sale de su capullo? No es la oruga verde y redonda. Y aquí vienen unas actividades y un juego.